El Pentágono envía flota y buque insignia al Mar Negro con oficiales a bordo de la OTAN. China busca bloquear a Estados Unidos Unidos con la ASEAN. Ya les cuento de qué se trata esta información. El presidente de los Estados Unidos echa para atrás aranceles al hierro y aluminio en Europa. Comando Sur de Estados Unidos tiene un nuevo jefe que lidiará con la amenaza del narcotráfico y seguridad del hemisferio. Francia quiere darle elección a Estados Unidos luego de la tradición del AUKUS. Hace guiños con China para nuevos y jugosos negocios comerciales. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos al desarrollo de las noticias. Comenzamos con la mejor información internacional. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que desde el Pentágono a través de la sexta flota del norte han dado la orden para que el buque insignia llegue al Mar Negro con oficiales de la OTAN a bordo. Aún no se precisan rutas ni los países según RT que están involucrados en las operaciones de la región. Se trataría del USS Mountain Whitney, buque insignia de la sexta flota de Estados Unidos que ha partido hacia el Mar Negro para tomar parte en operaciones conjuntas con las fuerzas de la OTAN. Según un comunicado publicado en la web de esta fuerza estadounidense, se precisa que a bordo del buque de guerra desplegado en Gaeta, Italia, se encuentran oficiales de la Fuerza Naval de Ataque y Apoyo de la OTAN Strict for Nato, el principal mando naval de la OTAN que además actúa como enlace de la alianza con las fuerzas navales de Estados Unidos. Según el comunicado, dice que durante la marcha el USS Mountain Whitney y el personal que va dentro de la tripulación operan juntos con aliados y socios de la OTAN en el Mediterráneo y en el Mar Negro, trabajando juntos para garantizar la seguridad y estabilidad en la región. Aquí no se precisan rutas ni países que están involucrados y el documento subraya en operar entrenarse conjuntamente el compromiso de la OTAN con el mantenimiento de la libertad de navegación en aguas internacionales para todas las naciones. Este viernes, la sexta flota de Estados Unidos anunció la partida del destructor USS Porter hacia el Mar Negro desde el Egeo, según se desprende un mensaje anterior para operar con los aliados de la OTAN. Este sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia también ha informado que el USS Porter se ha entrado en el Mar Negro bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas de Rusia. Las fuerzas y equipos de la flota del Mar Negro han presentado vigilancia a las acciones del destructor USS Porter, dotado de misiles guiados que entró en aguas del Mar Negro el 30 de octubre, señaló el Centro Nacional de Gestión de Defensa citado por TASS. Pero según había punto pro mucha tensión, el destructor de misiles estadounidenses, dicen ellos que fue a ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. El comando de la sexta flota de Estados Unidos informó que el destructor de misiles estadounidenses, el USS Porter, fue enviado al Mar Negro hasta ahora, pues no dan detalles por parte de la flota de Estados Unidos. Pero esto coincide con la operación en la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass, lo que no excluye la posibilidad de que Washington decidiera apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con ataques a la RPD y a la LPR. El mando de la sexta flota de la Armada de los Estados Unidos negó a dar detalles, pero al mismo tiempo dice había punto pro la sexta flota de los Estados Unidos y la Fuerza de Ataque y Apoyo a Navales de la OTAN estarían iniciando operaciones en el Mar Mediterráneo y en el Mar Negro, según lo que se está reportando a través del USS Porter. Los datos que vienen operando a través de la USS Naval Forces Europe África y la USS Six Flight. Dado el deseo de Estados Unidos de crear problemas para Rusia, existe la posibilidad que el destructor de misiles Porter pueda lanzar ataques con misiles de crucero contra los objetivos en Donbass. Es posible que los vuelos de los drones de ataque ucraniano sobre la RPD y la LPR estén relacionados con esto. Los drones pueden ser recopilador de datos de inteligencia para el ataque posterior con Tomahawk, señala Especialistas para Avia.pro. Los buques de guerra rusos también están listos para enfrentarse al destructor de misiles estadounidenses en el Mar Negro, aunque este último podría operar en aguas ucranianas. Al mismo tiempo, la renuencia del mando de la Sexta Flota a revelar los detalles del envío del buque al Mar Negro es motivo de preocupación para Rusia, ya que esto siempre se ha explicado por la conducción de operaciones sobre libertad de navegación, dice Especialistas a este diario ruso. Continuamos con la mejor información. Bueno, de otro lado de la noticia, muchísima atención amigos de Noticias de Última Hora, la siguiente información es que se ha conocido que en las últimas horas que desde Asia se viene cocinando una estrategia que pone como punto a tratar el pare a la potencia norteamericana en su expansionismo por el continente asiático. Y esto es lo que está haciendo el presidente de China, Xi Jinping, que trata de unificar a todo el continente asiático en su afán de seguir avanzando en su agenda internacional con el presidente Joe Biden. Como estrategia, China pretende presentar una nueva estrategia innovadora para que todo el continente de Asia sea más próspero en los próximos tiempos. Como ustedes saben, las tensiones entre estas dos potencias, Estados Unidos y China, están al nivel tan máximo que de las estrategias que se usen dependen los poderios políticos a nivel internacional en el futuro. Por otro lado, vemos a un Putin que está tratando de disuadir a un bloque como la Unión Europea y tiene el poder con el Nord Stream 2. Pero Xi Jinping actualmente sabe que es lo que está realmente en juego y por su parte, Estados Unidos también tiene sus cartas y está tratando de realizar pactos con sus aliados en Europa. De esto depende el expansionismo norteamericano o el socialismo de China. Y esto se pudo notar en la última conferencia con altos mandatarios, específicamente en la SEA, específicamente en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. China y los países que la integran, Bruni, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Birmania, Tailandia, Vietnam, prácticamente estos países quieren que Asia se convierta como una especie de Unión Europea Asiática. En esta conferencia, mucha atención al primer ministro de Xi Jinping, Lai Kikian, expresó que existe la tacita necesidad de crear un frente unido y cerrado y envió un guiño a las naciones diciendo que la proximidad que hay entre estas naciones nos hace aliados y perfectos. Se habla de China con el SEA y piensan que el futuro de estos países están alineados así como siempre lo han hecho en el pasado, colaborando como un bloque único en diferentes áreas. Y esto es algo que el gigante asiático quiere que se siga y por eso quieren transformarlo y debajo está el objetivo que China quiere hacerle frente a las políticas de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, a través de este bloque unido en Asia. Y quedaría muy cerrada la brecha para que Estados Unidos pueda seducir a estos países en el bloque unido con China. El ministro chino, Lai Kikian, dijo que a los países les importa abordar con mecanismos bien elaborados y maduros destinados a la cooperación y aplicar las enseñanzas, sobre todo en la crisis. Así mismo, dice el ministro chino que es necesario fomentar una equilibrada recuperación integrada y basada en la economía. Resalta también el Ministerio de la Potencia Asiática. Según el ministro, Asia quiere preservar una actividad económica duraera en la región y crear en todos los frentes un continente oriental que pueda ser más abierto e inclusivo y que goce de mayor desarrollo sostenible. Pero para conseguir esto, el funcionario hizo hincapié en la propuesta del presidente Xi Jinping y hace énfasis en el reforzamiento de la economía, la industrialización de la región. Y aquí, según lo reportado por agencias internacionales de noticias del plan de China, es poner a rodar el acuerdo de la Asociación Económica Integral que tiene como objetivo primordial hacer más fáciles los negocios entre países de la región, donde se van a disminuir aranceles y los requisitos, donde quieren que el esfuerzo de China y Asia sudeste se vuelva fuerte y sobre todo un punto flexible para las economías de estos países. En Asia, otro punto importante de la agenda del presidente chino Xi Jinping es lo que se conoce comúnmente como el desarrollo de la economía digital, además que quiere afianzarse en temas como el ciberespacio, la gobernanza digital y la seguridad cibernética. Precisamente en este punto de la seguridad cibernética han tenido algunos encuentros con el presidente Biden, trazándose en acusaciones de lado y lado. Por ejemplo, Washington asegura que desde Pekín existe un plan desestabilizador a través de los ataques cibernéticos y con esto la puesta a punto de la propuesta ya está hecha y China solo espera una visión buena, una visión futurista por parte de los países para poner en marcha este plan para contener a Biden. Además de otro punto importante que es la vitalidad de la cooperación financiera de China con estos países, la promoción de un crecimiento verde y sostenible en relación con el medio ambiente y una poderosa política energética. Y según medios internacionales, China quiere que se evite una crisis energética como la que actualmente se está viviendo en Europa. Decimos que lo que quiere este bloque de países, incluido China, es que la ASEAN evite cometer errores como los que ha venido cometiendo la Unión Europea, que ha venido perdiendo credibilidad por sus malas decisiones y la falta de autonomía. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que el país asiático está listo para trabajar con todas las partes del continente para mantener la estabilidad de la región y promover la paz en el mundo. Y de paso, promueve la recuperación económica y regional y mundial. Los líderes de estos países prácticamente le han dado un espaldarazo a la propuesta y dicen que esto hará que se trabaje en pro de la región y enfrentar a cualquier enemigo de la Unión que se presente y se comprometieron a seguir la agenda que dirige Xi Jinping. Y según los expertos, tienden a Biden un acorralamiento en Asia y tenerlo bajo control en cualquier conflicto que se pueda presentar con Estados Unidos. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. De otro lado de la información, vamos a ir para Estados Unidos. Allí se habla que Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea acordaron levantar aranceles sobre el acero y aluminio. Estas dos partes llevaban meses analizando, tratando de dar un entendimiento para resolver esta disputa originada durante el mandato del presidente Donald Trump. El gobierno de Joe Biden y la Unión Europea este sábado acordaron levantar aranceles sobre el acero y el aluminio importado, poniendo fin a una disputa que ten solo lazos comerciales desde la era del presidente Trump, que impulsó gravámenes desde hace tres años. El acuerdo fue anunciado por la secretaria de Comercio Gina Raimondo, que dijo las siguientes palabras. Permitirá que volúmenes limitados de acero y aluminio de la Unión Europea entren a Estados Unidos sin aranceles. La medida de represalia de la Unión Europea sobre productos emblemáticos como las motocicletas Harley-Davidson, los vaqueros Levis y el Bourbon debían entrar en vigor el 1 de diciembre y no se aplicarán hasta ahora, dijo Raimondo desde Roma, donde asistía la compra del G20. El comisionario de Comercio de la Unión Europea, Vannis Dombrovskis, dijo en un tuit que se ha acordado con Estados Unidos poner en pausa la disputa comercial sobre el acero y el aluminio y lanzar la cooperación de un acuerdo global sobre acero y aluminio sostenible. Trump, recordemos que impuso en el 2018 aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio, proveniente de varias economías incluidas, la Unión Europea, diciendo que esto era por motivos de seguridad nacional. Los europeos devolvieron el golpe rápidamente y planearon aranceles sobre el tabaco, el maíz, el arroz y el jugo de naranja procedentes de Estados Unidos, además de las motocicletas y el whisky. En junio, Estados Unidos y la Unión Europea dieron hasta el 1 de diciembre el plazo para resolver este asunto. Las industrias se enfrentaron a aranceles de represalia hasta el 50%, dijo Raimondo, en referencia a la Harley-Davidson. Ningún negocio puede sobrevivir a esto. Hay 1,7 millones de estadounidenses que viven de la industria. De las bebidas alcohólicas destiladas y hay 5,600 obreros en Harley-Davidson y todos sus puestos de trabajo son más seguros gracias a este acuerdo. Este acuerdo fue anunciado el primer día de la cumbre del G20 en Roma. No se especifica el volumen de acero y el aluminio europeo que se permitirá en Estados Unidos libre de impuestos. Esperamos que este acuerdo proporcione cierto alivio a la cadena de suministros y ayude a reducir algunos elementos de costos, dijo la funcionaria Raimondo, en referencia a lo que fueron las interrupciones relacionadas con la pandemia y la fabricación y distribución de estos productos. El acuerdo especifica que todo el acero que se traiga desde Europa hacia Norteamérica deberá ser fabricado íntegramente en Europa, dijo Raimondo. De otro lado, mucha atención, vamos para Estados Unidos. Laura Richardson, pues, es la nueva jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de esta entidad. Esto fue dado a conocer en una ceremonia que fue histórica en la base militar ubicada en Miami. La general Laura Richardson se convierte así en la primera femenina en comandar todas las operaciones militares de Estados Unidos para Latinoamérica. Está al frente del Comando Sur y se encuentra al frente esta mujer, la general Laura Richardson, quien ya había estado liderando bases militares en Texas y Carolina del Norte y asumió hoy su nuevo rol en una ceremonia que fue precedida por el Secretario de Defensa de la Nación, Leo Austin. El Comando Sur, recordemos, es uno de los comandos de combate unificado dependientes del Departamento de Defensa del país, con base en el sur de la Florida. Desde allí el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los Marines y la Guardia Costera coordinan operaciones en todo el continente latinoamericano, a excepción de México, que recae sobre el Comando Norte y 12 islas que tienen el control europeo. La región incluye 31 países y casi 25 millones de kilómetros cuadrados en los que se protegen recursos militares, Seguridad Nacional y Canal de Panamá y se coordina toda la ayuda de Estados Unidos en la región. Una y otra vez ustedes ayudan ante los desastres, hacen que la droga no llegue a nuestras costas, hacen que una región complicada sea más segura, controlando la seguridad de nuestros vecinos. Ustedes hacen que Estados Unidos sea un lugar más seguro. Laura viene de una extraordinaria familia al frente del Comando Norte y hizo trabajos en tiempos turbulentos, agregando labores en ayudar a los estadounidenses. Hoy la general Richardson hace historia como la primera mujer al frente del Comando Sur, afirmó entre aplausos el secretario de la Defensa, Austin, de Estados Unidos. El encargado de presentar a Richardson ante la juramentación fue el general Mac Miller, del jefe del Estado Mayor Conjunto y más alto rango en el país, diciendo lo siguiente. Acá estamos, en un vecindario, trabajando codo a codo para asegurar este hemisferio. Quien se oponga a nuestra seguridad, a nuestra prosperidad o a la de nuestros aliados, tienen que enfrentarse al Comando Sur. Esto ha hecho durante últimos tres años. Esto fue lo que hizo el almirante Faller en los últimos tiempos. Laura es la persona indicada en el momento indicado para tomar el control del Comando Sur, decía Mark Miller, haciendo foco en el discurso de la despedida del almirante Craig Faller, quien deja la base militar condecorada por el servicio excepcional. Richardson ahora tiene al mando una operación de 1.200 operativos civiles y militares. Entre los proyectos deberá abordar de manera inmediata la pacificación y la vuelta a una infraestructura institucional en Haití, donde el magnicidio del presidente y el desastre del terremoto o las pandillas han tomado el control de las calles. Lidera este equipo en tiempos de muchos cambios, con advertencias que no tienen fronteras, organizaciones ilegales, pandemias, cambio climático. La seguridad de esta región está directamente asociada con nuestra propia seguridad nacional. Vamos a reconstruir y expandir nuestras alianzas, prometió Richardson desde el escenario. Desde hace tiempo, el Comando Sur lidera operaciones contra el narcotráfico en América Central y del Sur, socios en la región que intentan controlar el tráfico ilegal de estupefacientes, que en su mayoría buscan llegar a Norteamérica. Los riesgos son muchos, pero estamos aquí para trabajar, decía con firmeza la generala de cuatro estrellas. Una parte clave del trabajo de Richardson va a ser mantener la colaboración con los países aliados. Colombia tiene una fuerte presencia militar estadounidense. Al igual que Panamá, y solidificar estas relaciones dependerá directamente de la nueva comandante. Libertad, democracia, leyes e igualdad de género son los pilares que compartimos con nuestros líderes aliados, declaraba la comandante Richardson. Continuamos con más noticias internacionales. Mucha atención, lazos rotos entre Australia y esto se depende de la llamada de estos dos mandatarios que tuvo lugar el 28 de octubre, donde Macron, presidente de Francia, le dijo a Scott Morrison que nuestra confianza se rompió. Estas dos naciones volvieron a hablar de traición. Macron dejó un claro mensaje a Morrison diciendo que fue una decisión unilateral lo ocurrido con el AUKUS. Y en este comunicado se expresa que de Francia lamentan que el mandatario de Australia hubiera roto los lazos entre Francia y su país. Y consideran que Australia es quien debe definir la mesa de acciones para redefinir así las bases de la relación bilateral y con esto adoptar lo que para Francia llama un enfoque común en la comunidad indo-pacífico. Esto ha expresado el presidente francés que lamentó lo del mandatario australiano con la ruptura de la relación y el rompimiento del contrato con el AUKUS. Como quien dice le falta Moño a Morrison para recuperar la confianza de Francia ante la grave ofensa que fue el producto del rompimiento de la negociación de los submarinos que ya estaba suscrito anteriormente por un valor de 36.500 millones de dólares. No solamente canceló repentinamente este contrato a Australia sino que firmó un nuevo pacto con Washington y no solo canceló el contrato sino que firmó este nuevo pacto con AUKUS y lo dejó plantado sino que Macron se enteró por la televisión de que Australia, la Casa Blanca y el Reino Unido detallaban esta nueva alianza militar en conjunto según el análisis de los expertos. Es imposible creer que nadie le hubiera avisado desde la Casa Blanca lo que se estaba cocinando al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero fue así, hubo puñalada trapera a tal punto que Macron inmediatamente llamó a sus embajadores de Australia y Washington como protesta, el ministro de Relaciones Exteriores, Yanji Ledrian, denunció el rompimiento como una puñalada por la espalda. Luego de este tire de afloje por los submarinos, el presidente Macron comenzó a tener llamadas más recurrentes con Xi Jinping con el objetivo de tener negociaciones de buen calibre en tiempos futuros y no depender de Estados Unidos. China y Francia están viendo toda la posibilidad de entablar negociaciones comerciales bilaterales en el futuro y en un área de cooperación de alto nivel y desde China han dado el visto bueno, creyendo que es una gran oportunidad de las relaciones comerciales de la Unión Europea con China. Desde Francia, siguen insistiendo en que se debe recibir una indemnización por parte de Australia por el rompimiento del acuerdo comercial de los submarinos. El gobierno francés también ha indicado que pondrá especial atención a las empresas francesas y subcontratistas, incluidas las firmas australianas afectadas por esta decisión. De otro lado, se abrió una nueva tensión entre Francia y el Reino Unido, todo por cuenta de la detención de un pesquero británico en aguas francesas. Según medios internacionales, se habla que el gobierno Macron acusa a la administración Johnson por no conceder la mitad de las licencias para que los pescadores franceses continúen haciendo sus labores de pesca en aguas británicas. Antes no pasaba nada, pero con lo del rompimiento del pacto de los submarinos y con lo del AUKUS, cualquier excusa es buena para encender las alasmas entre estas dos naciones y no existe confianza entre ellas. El comunicado oficial de Francia también detalla sobre el encuentro inevitable que se va a dar durante el evento del G20. Allí mismo se detalla el cara a cara, el G20 en Roma y el COP26 en Glasgow. El presidente de la República Francesa ha entrado al primer ministro italiano a adoptar medidas ambiciosas acorde con el desafío climático. El mandatario Macron hace referencia directa al aumento de la contribución determinada a nivel nacional que esto se le pide Scott Morrison el compromiso de cesar la producción y consumo de carbón a nivel nacional y en el exterior. Además están pidiendo a Morrison un mayor apoyo australiano a la Alianza Solar Internacional. Este pacto que consta del trabajo conjunto de 121 países de todo el mundo y que tiene como objetivo combatir la crisis climática a nivel global. Lo cierto es que también acudirá a tal evento Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y que será un protagonista del evento absoluto y del cuadro de aquella tradición y quien ha hecho un llamado desesperado a Macron ante el avance de los negocios entre Francia y China. Lo ha tenido pensativo muy preocupado a Biden pues para los expertos la creación del AUKUS era para contrarrestar al gigante asiático. Hay quienes dicen que Joe es traicionero pero no del todo tonto y él mismo sabe que si pierde definitivamente las relaciones con Francia perderá la Unión Europea y esto precisamente se convierte en una lucha en la que los Estados Unidos no puede darse el gusto de perder su hegemonía en Europa y se está a la espera del nuevo encuentro entre Francia y Australia. El acuerdo o el tablero político se reacomada de acuerdo a las circunstancias que se vienen presentando. China lo ha dicho, todo está cambiando rápido y va más rápido de lo que esperamos. Recordemos que Francia está tomando la decisión de retirarse de la OTAN y ha comenzado sus campañas electorales para el próximo 2022 y esto pone en entredicho la máxima atención de Estados Unidos y sus aliados con respecto a las decisiones que tome Macron con el fin de darle una lección a los Estados Unidos. Llegamos a la parte final de nuestro video, los invitamos a dejarnos su comentario, es bueno para la cobertura del video, muchas gracias de antemano por su audiencia y llegar hasta esta parte final de nuestro contenido. Si crees que tiene relevancia y si les gusta el contenido nos acompañan con la manito arriba, si son nuevos a suscribirse y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, bendiciones para todos.